¿Por qué está abierta la puerta de atrás? ¿También está abierta la puerta de Betty? ¿Mamá y mi hermana? No sé, búscala. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Me di cuenta de que no estaba anoche cuando me desperté porque la puerta de atrás estaba abierta. ¿Por qué no buscaste el de atrás de tu casa? ¿Y qué está detrás de tu casa? Me tengo que esconder. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.